¿Qué ofrece en líneas generales o dónde están los pilares fundamentales de la propuesta de la lista de Pedro Satraño? Bueno, los reclamos son variados y difieren mucho si estamos hablando con alguna persona de la ciudad cabecera o de los pueblos del partido. En general, en la ciudad cabecera somos conscientes que hay mucho reclamo en cuanto a vivienda, hay mucho reclamo en cuanto a fuentes de trabajo y fundamentalmente esto. Y en los pueblos más que nada el reclamo es, en cuanto a los que no tienen acceso, un acceso adecuado, asfaltado o mejorado, algo de vivienda también. Y la problemática de los jóvenes que se van de los pueblos del partido y que quedan por ese motivo con cada vez menor población y menores fuentes de trabajo y menores posibilidades de desarrollo. Usted citaba hace minutos nada más en este instante el tema viviendas, habitacional, que es la gran demanda que da la sensación, esto es comentario y pregunta a la vez, viene de la mano, enlazado indefectiblemente con la situación social que se vive. Parejas o familias ensambladas que rápidamente se disuelven, se forman otras, casi algo de nunca acabar. Sí, eso se da mucho, es un fenómeno que lo estamos viendo, en una casa que se forma una nueva familia, se hace una casita atrás y así se van como acoplando distintas partes a una misma unidad funcional. El hecho es que la realidad es que faltan viviendas para familias y nuevas o viejas, pero que hay una carencia importante. En ese sentido, Pedro lo ha dado a conocer, tiene un proyecto muy importante en lo que es cooperativas de trabajo en relación a esto, es decir, poner instrucción en gente que se ocupe de generar los materiales, la materia prima para construir ellos mismos su propia casa, agarrás un grupo de gente y le distribuís tareas posteriormente a una instrucción para ello, bloques de construcción, aberturas de aluminio, los instruís en electricidad, en gas y con la ayuda de los estados provinciales y nacionales, esto se puede llevar a cabo normalmente y tenés la producción de viviendas para ellos mismos e inclusive el sobrante de la producción que ellos hacen, un recurso más para sobrevivir. La vivienda, la necesidad de la vivienda requiere urgencia, y en esa urgencia intolerancia en algunos puntos, entre comillas. Lo que proponen ustedes da la sensación, es algo sostenido en el tiempo, pero de lenta puesta en marcha. Mientras tanto, ¿cómo se puede solucionar? Es relativo eso porque hay otras alternativas mucho más urgentes, viviendas sociales de rápida construcción, con paneles y demás. Yo creo que lo que falta por ahí es voluntad política de solucionar el problema habitacional. No es tanto el cómo lo hacemos, sino sí lo hacemos. Una vez que está instalada la voluntad política de solucionar ese problema, como tantos otros, solamente falta ponerse a trabajar. Creo que ese es el nudo de la cuestión. Cuando se analiza de fondo el modelo kirchnerista, desde el kirchnerismo se dice, bueno, nosotros lo que pregonamos es fuerte presencia del Estado, estatizar, indudablemente. Cosa que le ha caído bastante bien a Macri este último tiempo, aparentemente. Sin embargo, desde la oposición se insiste en que esto es asistencialismo. ¿De qué manera lo argumenta el kirchnerismo? Se lo pregunto como fiel representante de esto. Mirá, la palabra asistencialismo se la toma por el costado negativo, digamos, y se le da el mote de asistencialistas con una voluntad de denigrar al que practica esta política. Pero en realidad estamos hablando de equiparación de derechos en donde el Estado es el principal garante que una familia tenga un techo, que una familia tenga abrigo, que una familia tenga trabajo. O sea, el Estado como garante principal de estos derechos básicos es el que tiene que estar presente y con políticas públicas fuertes para que esto se desarrolle. Yo no veo otra forma en el mientras tanto, como decías vos, ojalá que nunca más necesitemos de la ayuda del Estado para conseguir un trabajo o lo que sea, ¿no? Un techo, una chapa, lo que fuere, y que todos en algún futuro próximo tengamos la posibilidad de desarrollarnos en un trabajo digno y con un salario adecuado. Pero bueno, hemos visto cómo en el último tiempo la oposición a nivel nacional ha tomado parte de este discurso porque la mayoría de la gente no quiere un cambio rotundo en esto, sino que ve la ayuda del Estado como una posibilidad de salir de una situación de carencia crónica que venimos teniendo desde hace décadas y que recién ahora, desde hace 10 años a esta parte, vemos que se está empezando a solucionar. Ojalá que en un futuro próximo no haga falta nunca más esto, pero bueno, siempre el Estado tiene que estar ahí como garante de los derechos básicos de toda la familia. En cuanto a Tau, concejal, y sus pretensiones, con la autonomía que supongo debe tener en el espacio, más allá de que delante suyo o arriba suyo hay otra persona que es quien encabeza la lista, ¿cuáles son? ¿Qué le preocupa? ¿Qué lo incentiva en esta campaña, en esta gran empresa que significa ponerse el traje de político? Sí, es un trabajito extra que me tomé hace unos años para acá. Como todos saben, mi profesión, digamos, en cuanto a la salud, siempre fue encarada para el lado de la salud pública, excepto los últimos años que me volqué también a la actividad privada. Pero mi formación, mi estudio fue en la universidad pública, mi post-estudio, la residencia, la especialidad también la hice en un hospital público, y la especialidad que elegí también se presta para pensar en lo que es la medicina social. Así que todo eso plasmó en mí la voluntad de, cuando vine a Villegas, de observar cómo se daba el sistema de salud público, cómo funcionaba, y empecé a pensar alternativas a lo que ya estaba implantado acá en Villegas. Que era una cosa, y sigue siendo en muchos aspectos, una cosa muy precaria. En cuanto a sistema de salud, en cuanto a organización del sistema de salud y a políticas públicas de salud. Entonces, bueno, ahí es donde conozco a Pedro y me propone acoplarme a su proyecto político y en ese contexto plasmar un proyecto de salud pública. Que fue lo que venimos pregonando desde el 2011 para esta parte. Así que bueno, en ese sentido, yo creo que en general Villegas lo que siempre faltó fue una impronta muy importante en lo que es atención primaria. Que la gente por ahí se pregunta qué es atención primaria. Bueno, la atención primaria es fundamentalmente y básicamente descentralizar el hospital, no esperar a todos los pacientes y a los posibles enfermos sentados atrás de un escritorio en un hospital de mediana complejidad, como es el que hay en Villegas, sino empezar a mirar de puertas afuera del hospital. Empezar a ver cómo está la salud en los barrios, en los pueblos. También interesarse por cómo está el sistema de salud público en los pueblos, que hay muchas carencias y que hay muchas dificultades para encontrar un médico que sea parte del pueblo en donde se ha instalado y que haya una buena relación entre médicos y pacientes en los pueblos. Volviendo a Villegas, creo que hay muchísima necesidad de implementar el sistema de centros de atención primaria en distintos puntos de la ciudad. Para eso también necesitamos un transporte público adecuado de los pueblos a la ciudad cabecera y también intraurbano dentro de la ciudad cabecera, que sirva de medios de transporte para que la gente no tenga barreras para el acceso a la salud. Vemos cómo, por ejemplo, un habitante del barrio El Cruce tiene que hacer 5 o 6 kilómetros por ahí para llegar hasta el hospital y en medios precarios de desplazamiento. Así que bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en ese sentido tratando de acercar la política de salud a los habitantes que están más alejados de eso. En ese punto, mientras hablo, voy entrelazando el pensamiento con cosas que se van dando en distritos vecinos con realidades similares. Un transporte, se puede, obviamente, la presencia del Estado, volvemos a lo mismo, o en su defecto motivar mediante la eximisión de impuestos, subsidios, a un privado que lo ponga en marcha. Sería generar trabajo genuino también. Exacto. Los mismos trabajadores que están en este momento cumpliendo los viajes de los pueblos a la ciudad cabecera y que a la gente que viaja les cuesta mucho costearlos porque son caros, implementar un sistema de horarios, de frecuencias, de organizar un recorrido con los pueblos del norte y los pueblos del sur, digamos, para que eso tenga una lógica y que el Estado subsidie esos pasajes. Eso favorece que gente joven, chicos que están un poco aislados en los pueblos, puedan venir para la ciudad cabecera y participar de actividades culturales, deportivas, de salud, trámites en organismos oficiales. O sea, estamos dejando afuera a mucha gente con esto del transporte que les estamos evitando y que, de hecho, Pedro Satraño presentó un proyecto y fue rechazado el año pasado en el Consejo. Entonces, empecemos a preocuparnos por las verdaderas carencias que hay y con las cosas que realmente le pueden sacar provecho a muchísimos aspectos básicos en la sociedad. Una entrevista constructiva y una campaña constructiva se hace proponiendo construir, valga la redundancia. Pero hay un aspecto que no se puede dejar pasar por alto, que es lo belicosa que se ha vuelto la interna de la que ustedes participan. Segretín se tiene que defender de los ataques que principalmente le propina la lista que encabeza Germán Fernández. Ustedes han tenido alguna intervención, sobre todo Pedro Satraño, pero dentro de todos están bastante al margen. ¿Esto le hace bien? ¿Es bueno? ¿Permite abrir cabezas? ¿Que la gente saque sus propias deducciones? ¿O en algún punto demuestra más de lo mismo? Mira, también de esto la gente saca sus conclusiones. Creo yo, es una opinión personal, que Ernesto se ha dedicado en la mayoría de las notas que ha dado a explicar por qué está en esta situación y qué sé yo. Bueno, me parece que es perder el tiempo con eso, creo que también es perder el tiempo criticando y pegándole, porque bueno, cada uno sabe el pasado que tiene y hacia dónde está mirando o quiere mirar. Es raro la actitud de Ernesto, es rara, pero bueno, nosotros preferimos seguir militando, tratar de entrar en contacto con la mayor cantidad de gente que podemos. Estamos yendo a todos los pueblos del partido por segunda vez, o sea, hemos ido una primera vez y estamos volviendo para organizar reuniones y charlar cara a cara con el vecino de los pueblos. Creo que no agrega nada esto de pegar por pegar. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir presentando propuestas que sean atractivas y que generen un plus a todo lo que hay y en eso tenemos que concentrarnos, no en difamar ni pegar. Creo que la gente saca sus conclusiones de eso y de la actividad pasada que ha tenido cada una. En ese punto, kirchnerismo es igual a peronismo y viceversa, en general Villegas puntualmente, y en base a eso le pregunto, ustedes van a captar el voto del kirchnerista puro, seguramente. Es posible, creo que el kirchnerismo es más amplio, creo que abarca muchos otros puntos de vista. De hecho, en nuestro grupo no hay solo peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay peronistas y hay kirchneristas puros. O sea, es un abanico mucho más amplio e incluye distintos aspectos del abanico político. No es excluyente, es inclusivo. Bueno, pero son uno de los más identificados. Uno piensa, el kirchnerista ortodoxo o puro, que es bastante extremista, que no se malinterprete, es muy, no sé si la palabra es fundamentalista, pero tiene muy arraigado ese sentimiento, creo que está muy identificado con la línea que ustedes representan, porque no se han movido desde el comienzo de los tiempos o desde la aparición del grupo de ustedes en nuestro distrito. Sí, tenemos un objetivo que nunca lo hemos abandonado, tenemos una línea de conducta y de discurso. Bueno, ya te digo, creo que acá localmente estamos bien armaditos, tenemos cada vez más presencia, hemos crecido muchísimo en estos últimos 4 años. El hecho de tener un representante nuestro en uno de los bloques del Consejo es un gran avance y es un pie para seguir creciendo. De todas formas, te vuelvo a repetir, nuestro espacio es abierto. La candidatura de Daniel Scioli a nivel nacional, creo que esto lo ha, el kirchnerismo puro lo ha diluido un poco y es una fórmula mucho más inclusiva y abarcativa. Así que nosotros estamos en sintonía con eso. Creo que tenemos que ampliar cada vez más en vez de achicar y reducir la visión de una idea política. Creo que tenemos que seguir incluyendo y abriendo el panorama. Las dos últimas, siguiendo con el tema de la interna, algo que ha hecho extraordinaria esta campaña es que nadie quiere, no puede y no debe, no sé si ese es el orden, vaticinar un resultado. No hay una línea en el caso de la interna peronista que diga, bueno, se nota que hay una gran diferencia, que le van a ganar a los otros, realmente ajustado y casi impredecible a esta altura. Tal cual esas son las palabras, creo que es el primer año que se va a dar esto. Me parece que el alejamiento relativo de la figura de Alegre ha favorecido esta apertura, esta posibilidad de crecimiento de otras fuerzas que no sea la del Frente Renovador. De todas formas, no me arriesgo a decir un resultado, pero creo que va a estar muchísimo más repartido que en elecciones anteriores, eso va a estar a la vista seguramente ahora en agosto y de hecho creo que dentro de nuestro espacio del Frente para la Victoria me pienso como los que tenemos mayores posibilidades de ganar y seguramente así va a ser y de eso vamos a salir muy fortalecidos para octubre. Y de ahí tenemos muchas posibilidades de pelear la intendencia. Dijo Horacio Pascual que el candidato a vencer era satraño. Bueno, eso te da una pauta de cómo nos consideran, es decir, por algo debe ser que dijo eso, deben tener números, deben tener pálpitos, pero hay una realidad que no la podemos evitar, el crecimiento continuo y constante con una idea directriz, un objetivo común político de nuestro grupo y que cada vez vamos cumpliendo más objetivos. El primer objetivo fue ganar una banca, tener un bloque de representación en el consejo y el siguiente, o sea ahora el próximo, va a ser ampliar eso y pelear la intendencia. Estamos hablando con Marcelo Tau, precandidato a primer concejal junto a Pedro Satraño y una gran batería de personas de General Villegas, Ciudad Cabecera y de los pueblos. Lo último, figúrese que está frente a un vecino, una familia de las que visita en cualquier lugar del distrito o Ciudad Cabecera, periferia, centro, etc. ¿Cuál es el mensaje? ¿Con qué palabras llega Marcelo Tau? El mensaje para cualquiera de los que nos plantamos delante de ellos y tienen ganas de escucharnos es que en nosotros va a encontrar un grupo de gente dispuesta al trabajo. Mayormente somos jóvenes de mediana edad y más chicos también que no tenemos antecedentes en esta actividad más allá de haber empezado a participar en el 2010-2011. Que tenemos un objetivo claro, que queremos trabajar por todos, incluyendo a todos, desde la persona de los barrios, la persona del centro y la persona de los pueblos. Que tenemos muchísimo para dar, que somos un grupo heterogéneo con múltiples saberes. Bueno, en mi caso tengo mucha experiencia en salud pública, hay gente con mucha experiencia en educación, en sindicalismo, en un montón de disciplinas, en comunicación social, en cultura, en deporte, que tenemos todo para ofrecer. Que tenemos un equipo armado, que tenemos muchísimas ganas de dar todo lo nuestro para generar políticas cada vez más abiertas, cada vez más inclusivas y que generen desarrollo para toda la sociedad de General Villegas. Ese es el mensaje. Que estamos para servir, que cada vez que salimos a la calle para encontrarnos con cada uno de los que nos cruzan, nuestra voluntad es representarlos. Acercar sus ideas, sus inquietudes, sus propuestas al Consejo, que es el primer escalón donde se plasman los proyectos. Esa es nuestra idea.